Bien, el Departamento de Policía de North Little Rock está pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar a la persona que aparece en el siguiente video, quien robó un camión de trabajo de North Little Rock Electric el pasado 14 de octubre. El camión de trabajo ha sido recuperado, pero buscan al sospechoso. Si conoce a esa persona o tiene alguna información, se le pide llamar al detective Imhoff al número 501-771-7163. Su llamada, como siempre, puede permanecer en anonimato.